Caminaré con mi Jesús Caminaré con gratitud Porque Él me ha dado vida, gozo y salud Todos debemos alabar Al Creador del Cielo, Tierra y Mar Y con amor a todo el mundo Debemos proclamar Que en Jesucristo vendrá Todos debemos alabar Al Creador del Cielo, Tierra y Mar Y con amor a todo el mundo Debemos proclamar Que en Jesucristo vendrá Predicaré De mi Jesús Que su palabra es la fuente de luz Y les diré Que el Señor Es mi amigo Y mi fiel Salvador Predicaré De mi Jesús Que su palabra es la fuente de luz Y les diré Que el Señor Es mi amigo Y mi fiel Salvador Todos debemos alabar Al Creador del Cielo, Tierra y Mar Y con amor a todo el mundo Debemos proclamar Que en Jesucristo vendrá Todos debemos alabar Al Creador del Cielo, Tierra y Mar Y con amor a todo el mundo Debemos proclamar Que en Jesucristo vendrá Todos debemos alabar Al Creador del Cielo, Tierra y Mar Y con amor a todo el mundo Debemos proclamar Que en Jesucristo vendrá Que en Jesucristo vendrá Que en Jesucristo vendrá